Bienvenidos a Zona Rosa, lo mejor de la cultura y la farándula aquí en este espacio, comencemos. Y una exposición llena de mucho color y diversión, pero sobre todo cuidando el medio ambiente, fue lo que se vivió en los diferentes colegios de Tuluá con motivo de la Expo Juguete. Una manera de unir a la familia y de cuidar el medio ambiente inspiró a la gestora Ana Olena Espejo para iniciar este primer Expo Juguete como iniciativa para que los grandes vuelvan a ser niños. Esta actividad que se ha realizado en más de 50 instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio de Tuluá ha sido maravillosa. Ha habido un derroche de creatividad, de ingenio por parte de los niños en compañía de sus papitos. No fue suficiente el espacio en la institución educativa y esta exposición se tuvo que trasladar a las afueras para que los transeúntes pudieran disfrutar de la imaginación de los pequeños y en los que se encontraron diferentes juguetes, tamaños y colores. Le puse el tarro aquí, por dentro, como las alas no están partidas, los puse así pegados y los metí por debajo. Y este también, y esto lo metí por aquí. Y de ahí le metí papel reciclable, sí. Y lo pinté y le puse ese cosito. Cartón, CDs, alambre, bolsas y algunos vasos y algunos platos desechables. De esa manera se llevó a cabo el primer Expo Juguete, donde se premiarán los tres mejores de cada institución y posteriormente serán exhibidos el próximo 6 de mayo en el Coliseo de Confandi. Este 26 de abril es el Día de los Niños, un día para que los padres compartan con sus hijos en un espacio sano tal como lo celebran este domingo 27 de abril en el barrio Victoria. Rifas, dulces y diferentes sorpresas harán parte de la celebración del Día del Niño en el barrio Victoria, buscando la integración de la familia. Queremos fomentar el juego entre padres y hijos, que se vuelva como a recuperar esa integración en la familia que se ha ido perdiendo. El objetivo de la Junta de Acción Comunal con este evento es la recuperación de la unidad de la familia por diferentes factores que hacen que esa relación se vaya perdiendo. Los mismos sistemas, el computador, el internet, los celulares, todas estas cosas han hecho que esto vaya pasando. Con diferentes actividades realizará esta integración. La gincana que la estamos organizando, para lo cual invito a todas las familias del barrio Victoria, al grupo familiar, queremos que se una a esa actividad. Esta actividad se llevará a cabo este 27 de abril, a partir de las 9 de la mañana, frente a la sede comunal. Las respectivas inscripciones para la gincana se estarán realizando el día sábado 26 de abril, desde las 2 de la tarde hasta las 5, en la sede comunal del barrio Victoria. Y Alejandro Rodríguez, un artista tulueño que enamoró al país con su talento en La Voz Colombia y se encuentra actualmente grabando su primer sencillo titulado Verdad, Verdad. Además, es un docente de música. Muchas puertas se abrieron desde la participación en La Voz Colombia para este tulueño que con su talento logra inspirar cada día más a esos pequeños que aman la música. Dándole fuertemente a esa enseñanza, a esos nuevos talentos, a ese semillero que viene fuerte, son nuestros herederos. Después de esta experiencia, vienen muchísimas sorpresas junto a otro talento tulueño. Música, todo el tiempo, los artistas respiramos música, vivimos música. Viene ahorita recientemente un sencillo, está por ahí cocinándose, pronto llega, se llama De Verdad, Verdad. Un sencillo lleno de mucho romanticismo, pero también con un poco de desamor. Si hoy te quieres marchar, yo no lo voy a impedir. Si no me puedes amar, no hay nada más que decir. Ese es más o menos el coro de Verdad, ¿verdad? Es una forma de decirle a ella, si no me amas, pero yo te dejo el camino libre, pero entiende que yo te amé con todo el alma. Alejandro Rodríguez, una persona que pese a su discapacidad, demuestra que por muchos obstáculos que tenga, los sueños se hacen realidad. Y antes de terminar nuestra sección, queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra televidente Ednaluz Acevedo, quien estuvo de cumpleaños. Para ella, mil felicitaciones y que cumpla muchos años más. Un saludo muy especial de su hija, Zulema Acevedo. Y gracias a ustedes por toda su atención. Es todo por hoy en Zona Rosa. Nos encontramos el próximo lunes. Besos, chau, chau.